Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven con nosotros a caminar, Santa María, ven Cada 7 de agosto se celebra el Día de San Cayetano. En nuestro país es uno de los santos más venerados. Por ser considerado patrono del pan y el trabajo. La Santa Misa es lo más importante y la procesión también, y gracias a Dios también que Jesús quiso que estemos, digamos, caminando acá dentro de la Feria Municipal La Placita, compartiendo también con todos los que están trabajando y los clientes también están participando, compartiendo con nosotros. Gracias a San Cayetano. Mucha gente de igual manera vino hoy también, ¿no? Muchísima gente vinieron, sí. Yo creo que San Cayetano es lo que se tira y saben que tiene que venir y a pesar de eso también que nosotros también no podemos fallarle también a la gente ni a nadie que quiere venir y que venga acá a compartir con nosotros este Día de San Cayetano. Es algo muy tradicional ya donde también. Así mismo, en la tradición y la fe que tenemos, entonces eso no vamos a dejar de hacer nunca esto. ¿Hace cuánto tiempo ustedes vienen? Más de 30 años, más de 30 años estamos nosotros haciendo. Esto viene de nuestra mamá, de nuestro papá, de nuestro suegro, suegro, todos los que trabajaban en la Feria antes. Esto viene y nosotros vamos a dejarle esto a nuestros hijos para que siga y continúa esta tradición, digamos, de festejar y honrar también a San Cayetano. ¿Es el santo del pan y el trabajo por ello? ¿Es que muchos devotos también piden justamente estas bendiciones? Así mismo, siempre le tenemos fe a San Cayetano que hoy mismo la lectura estaba diciendo que la multiplicación del pan, compartir el pan, eso es lo más importante. Y que también nosotros seamos solidarios con la gente que no tiene el pan de cada día. Nosotros también como trabajadores y como comerciantes, no dejemos también de solidarizarnos con la gente que no tiene el pan y que no tiene, por ejemplo, muchas cosas en nuestro país. Es muy difícil la situación, entonces también darle la conciencia a la gente que comparte ese pan que recibe de todo. Que nunca les falte el pan de cada día y que Dios les conceda siempre la alegría para seguir trabajando con alegría, con paz y con mucha satisfacción. Juntos rezamos, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado hacia tu nombre. Venga a nosotros, reino, agarraza tu voluntad en la tierra y en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas. Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no olvides que traes la satisfacción y líbranos de la mano. Amén. Hoy este día yo me acosté a la vida, en todo el año siempre a la gente, en la gente, en la gente, en la gente, en la gente. Porque este día yo me voy a ir a la vida, pero no voy a ir a la vida. ¿Cómo voy a ir a la señora? Barro San Pedro, ¿cómo voy a ir a la señora? Es el más voy a ir, pero el colectivo, no me pensé. ¿En el frente te vas a ir? Sí, en el frente te vas a ir. ¿Andes santo vea? Sí, santo vea de votos, siempre. ¿Ya la trabajó mi, la ya un mija, cuándo faltan ya? No, nunca nos faltan, gracias a Dios, cuando este bebé. Ese señor no se me viene a ir a la semana, pero hay que coger a su mija, pero no faltan, yo pues hay nada, no faltan, yo vea. Bueno, invita a mí, ¿a dónde la gente, pero todo ubico usted que la lleva? Sí, sí, ya pues. Hoy cuando papá más se vea, si nos cogen nada, o mi boía y otro lado, o mi bebé, o mi bebé, pero se coge por siempre yo. Se coge por siempre yo, yo voy a la mercadería, arajada, vendea, más, pues, no me voy a ir, entonces, acá peña acostumbrada. Los devotos desde santo elevaron sus oraciones para que durante todo el año no les falte el pan y el trabajo.